The Panama Country Developer es una empresa nacional de reconocida trayectoria. Siempre procuramos brindarle a todos nuestros clientes lo mejor, logrando así nuestra misión de hacer realidad el sueño de muchas familias. Con proyectos conocidos como Villas del Sol, Villas la Montañesa y Villas Doradas, tenemos el placer de presentarles nuestro nuevo proyecto, Brisas de Laja. Brisas de Laja ya está en construcción. Ubicada en el sector de las Lajas de Chame, es un proyecto concebido para que usted, su familia y amistades disfruten de un hogar en total armonía con el entorno natural. Viva rodeado por el verdor de la naturaleza con una vista privilegiada a las montañas y a solo minutos de las mejores playas. Tenemos dos modelos de casas para su comodidad, el modelo Brisas y el modelo Sol, ambos con tres recámaras y dos baños. El proyecto cuenta con un área total de 17.000 metros cuadrados, incluye tres piscinas, garita de seguridad y todo tipo de facilidades. Y próximamente nuestro nuevo proyecto, Maja, residencias campestres cerca de los mejores resorts y playas del Pacífico. En Brisas de Laja los precios inician desde solo 80.000. Mire, ya sea que usted esté buscando su primera residencia, casa de campo, de retiro o recreo, yo siendo usted ya estaría marcando a los teléfonos que aparecen en pantalla antes que no quede ninguno.